Hola chicas y chicos, aquí vengo para mostrar un vídeo de una petición de mi amiga Helen Power Quería mostrar como me desmaquillo yo todas las noches, como me hago todo el paso a paso Espero que os guste, lo primero que nada, no estoy maquillada pero tengo la base hidratante con color Pero vamos, aunque no tenga la crema de color o la hidratante, yo antes de desmaquillarme con el gel este, gel limpiador al agua Siempre me paso primero la toallita, me quito el labial y todo, me quito un poco lo más gordo, me lo quito un poco con la toallita Esta es la de Vitex, como estáis viendo, espero que el vídeo no se haga muy largo Tampoco quiero hacerlo muy corto para que os podáis ver más el paso a paso Para que os lo podáis ver mejor Porque si me voy cortando el vídeo no me gusta a mí, me gusta que lo veáis bien Porque a las chicas que me siguen no les importa de estar un rato viendo el vídeo Y a mí por lo menos como me gustan los vídeos largos ¿Por qué un vídeo? Porque dure dos o tres minutos para una cosa grande que vas a hacer Dicen una, pero bueno, ¿este qué vídeo es? Si es la mitad del paso del proceso no lo he visto Me quito el labial Espero que me vea bien Lo he puesto en foco de otra manera, lo he puesto mirando para acá Y en vez de ponerme el espejo de aumento Pues me estoy viendo en el espejo de frente, el que está colocado en la pared A ver si me veía así mejor Perdóname que me agache que está aquí la papelera Ahora voy a coger y me voy a desmaquillar los ojos primero que nada Primero me desmaquillo los ojos Perdóname que voy a coger Lo tengo aquí de trator ¿Veis? El desmaquillante de Garnier Aquí está, leche esencial, desmaquillante suave Elimina Waterproof Voy a tardar un ratito en quitármelo Eso sí Eso sí voy a tardar un ratito No sé si coger y cortarlo Por lo menos un ratillo de Como hay que esperar que se Este 3 o 4 minutos Con el algodón en el ojo Pues tampoco quiero que paséis tanto rato Esto lo dejo aquí en el ojo Durante 3 o 4 minutos Hasta que se me quita el maquillaje ¿Eh? Venga voy a cortar un poquito el vídeo Por lo menos lo que es este proceso Lo voy a cortar un poquito Para que no estéis Porque me tengo que desmaquillar los dos ojos Para que no estéis 7 o 8 minutos aquí Perdiendo el tiempo de ustedes ¿Vale? Venga ahora vengo Venga hasta ahora Que rara estoy con el ojo tapado Bueno como veis ya estoy terminando De quitarme el maquillaje A mi me va este maquillaje Este desmaquillante me va genial La verdad A mi me va genial No lo he usado con rímel y waterproof Eso si os lo tengo que decir No sé yo ya con el rímel y waterproof Como Como lo quitará ¿Vale? No lo sé Mira chica ¿Eh? Ahora voy a cogerme Veamos a la cara Aquí que tengo la bañera Porque es que tengo aquí el lavabo ocupado Por las cosas de El tónico y las cosas Me había mojado la cara en la bañera Y me voy a echar aquí delante de ustedes Perdona un momentillo Un segundo Perdona que me retire Me he hecho Aguanto la cara Y en el cuello un poco también ¿Eh? Como veis Tengo la cara chorreando Ahora me he hecho El gel Ya lo estoy viendo ¿Eh? Me está volteando las manos Ahora me lo pongo aquí Cuidado De que no llegue a los ojos ¿Eh? Mirad como hace espumita Voy a echarme por aquí también Espero que me veáis bien ¿Eh? Me he puesto la diadema Para que no me moje los pelos ¿Vale? Me voy a acostar ya Nada más que subo el vídeo Me voy a dormir Ahora voy a la bañera Y me aclaro Todo el cutis La frente Me voy también en el cuello Con el gel Todo a Pasos circulares Como estáis viendo ¿Eh? Así ¿Veis? Se hace como una espumita No mucha espuma Pero se hace una poquita Yo no sé si otra chica La hará más espuma A mí como me estáis viendo Yo me he hecho un montón de gel Y no me hace mucha espuma Pero ya voy a ver Pero ya voy a ver Cómo se me queda la cara Perdóname que me había aclarado la cara ¿Vale? Ya vengo Perdóname que ya voy El arcín jugando Tiene la bañerita Un momentito Perdonadme Ya voy ¿Eh? Ya voy Mirad Ya estoy aquí ¿Veis? Ahora me voy a ver Cómo se me queda la cara Ahora me voy a ver Cómo se me queda la cara Que me he tapado la boca Mirad chicas ¿Eh? Mirad Se te queda como seca Los labios ahora Cómo me he hecho A lo menos un poquito de gloss A muchas noches Cómo me he hecho Un poquito de gloss Para dormir ¿Eh? Me noto yo Como los labios Más hidrataditos ¿Eh? O O una cremita de esta Que hay de con ol Una vaselina de esta Pero como creo que aquí No tengo vaselina Creo que no Creo que no O me echaré un gloss O que sea Si la Aquí está mi hijo La vaselina de aquí Pero bueno Da igual Bueno Me voy a poner El contorno de ojo ¿Eh? De este La crema esta ¿Veis? La marca ROCK Mirad ¿Veis? Complex Complex Free Leaf Este es el proceso Que yo hago Todas las noches O intento Hacerlo Todas las noches Al menos Intento Casi todas las noches Últimamente Casi todas las noches Lo hago Porque me mantiene La cara La madre bien ¿Eh? Como ya estáis viendo Creo que aquí En este vídeo Me estáis viendo Mejor en el cuti Como estoy viendo Tengo el cuti Estupendamente No tengo A lo mejor Con el maquillaje Cuando me maquillo Me veis más A lo mejor Más bolsa O más arruga Aquí los párpados Y eso Pero que va Mirad ¿Eh? Que va Que va A lo mejor Será Tener la cabeza Agachada O no sé ¿Eh? Yo me doy Toquecitos Así ¿Veis? Yo me doy Así Toquecitos En este dedo Del medio Yo me lo doy Con este del medio Siempre ¿Eh? Ahora me voy a poner Mi serum Que está aquí El de Daly Plus El antiarrugas ¿Eh? Como este es el que coge Para esta semana Pues este es el que tengo aquí Como veis Mirad Todo mi canastita aquí Lo alto ¿Veis? Lo alto del mueble Es que no sé Si lo voy a poder enseñar El El mueble Porque no se vaya Tengo que se vaya A cortar el vídeo Una vez que termine Dejarseme el proceso Quiere a ver Enseñar mueble Donde tengo Vaya El mueble Así por lo alto Así Para que vea Las caboneras Que tengo aquí ¿Eh? Aquí en el párpado No se echa ¿Eh? Al cero Solamente Lo que es la cara Los labios El cuello Como veis ¿Eh? Ahora hay que esperar Unos minutos A que se seque A que se envega El producto Y me echa Ahora mi crema Hidratante Bueno Mentira Mi tónico Ay Se me olvida El tónico Chica Se me olvida El tónico Mira Donde lo tengo Mira Donde lo tengo El tónico Chica Después de lavarse La cara Con el gel Limpiador Se tiene que dar Con esto Antes de echarse el serum Que se me ha olvidado Fíjate Tú lo tengo aquí En lo alto Y se me ha pasado Mi mala cabeza Ya me conocéis Que no se os olvide Igual que a mí Primero esto Después esto Detrás el serum Y detrás La crema hidratante Y ya está Qué coraje Se me ha pasado Qué coraje Qué coraje Qué coraje Esto está allá Esto está allá Mi crimen hidratante Me voy a ponerla De cien pon Qué coraje He cometido Ahí El fatillo Ya lo estoy diciendo Chica Detrás Del gel Limpiador La crema hidratante Por favor Con la crema hidratante Como ya tenemos El contenedor Este echado Tampoco hay que quedarnos Debajo de los ojos Solamente Lo que es la cara La frente El cuello ¿Ven? Todo es Pero vaya que es que No me hace falta el tónico Ya me vaya bien O me está yendo Como Como se me queda la cara Vamos Es que te das con el tónico Y no te sale nada No te sale nada De producto De limpio Que te deja la cara Es el gel limpiador este Te la deja limpia 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 Ya os digo Que de limpia Que te la deja A mí me la deja Súper seca Me la deja Súper seca La cara De limpia Que me la deja Pero como ahora Me pongo Mi serum Me pongo Mi crema hidratante Pues Ya está Ya está todo Solucionado No Me noto yo Resequedad En la piel Ni nada de eso ¿Eh? Ya está Listo ¿Eh? Listo Pues listo Aquí tenéis ya el vídeo Con el paso a paso Uy De haberme echado El tónico Detrás del gel Voy a cogerme un gloss Voy a cogerme este de sense ¿Eh? Monogoda de fresa Básamo la vida hidratante ¿Veis? Esto me lo pongo yo Muchas noches A ver si lo puedo abrir Tengo la mano rebalosa Es que últimamente No sé por qué Pero me noto los labios Muy resecos ¿Eh? Me ha agretado Agretado no Pero reseco ¿Eh? Y necesito una poquita De hidratación Por la noche Antes de acostarme Bueno Bueno vais a ver Esto un poquito Desordenado Es para que veáis Eh La cajonera Venga No sé si lo voy a poder ver bien ¿Veis? Aquí está Es que no veo ¿Veis? Como no veo yo Aquí tenéis las cosas estas ¿Veis? Las brochas Las ganatillas Y la cajonera Mira la cajonera ¿Veis? Tiene seis cajones No es que no veo No veo Si la estáis viendo bien o no Como yo no veo A través de la cámara ahora Pues ya está Espero que el vídeo os guste mucho ¿Eh? Y le deis like Al vídeo Y suscribirse ¿Eh? Mira chica Me voy a acercar ¿Eh? Mira la cara Y el cuello ¿Veis? Las manchas que tengo del embarazo ¿Veis? Mira De aquí Mira a este lado ¿Veis? Pero aquí tengo menos Aquí tengo nada más que un ramal así Yo de nada ¿Eh? Pues ya está Que espero que os guste el vídeo ¿Eh? Venga Un besito para todos y para todos Venga besitos Y hasta el próximo vídeo Y hasta mañana si Dios quiere ¿Eh? Venga Chao Voy a dormir Chao ¡Venga! Gracias.